Ustedes hoy, emprendedores, van a dar el próximo paso, como le hemos llamado al programa, mi próximo paso. El próximo paso que aspiran a sus emprendimientos para crecer, para desarrollarse, para ampliar la línea de producción, para ampliar el servicio, para comprar más capital de trabajo, para estoquearse, para mejorar la atención del cliente, para el progreso. Hoy ustedes van a dar un próximo paso, presentaron un proyecto, fue evaluado por el equipo del Ministerio de Salud y Productivo, que seguramente han trabajado codo a codo y lo han ayudado para poder presentar el proyecto, han firmado la documentación, porque hoy lo que se hace es un financiamiento público, un crédito, blando, pero el crédito nace de los impuestos que pagan todos los sanluiseños, entonces hay que firmar todos los papelitos que ustedes han firmado, y lo han hecho con celeridad y con rapidez, y han creído en este programa de mi próximo paso, y los felicito, los felicito porque hoy van a dar un salto en sus emprendimientos. Hoy lo que se les va a entregar es el decreto del gobernador, en donde aprueba individualmente el proyecto de cada uno de ustedes y los habilita, habilita y crédito. En una semana aproximadamente, ustedes van a recibir los recursos que ustedes han planteado para el proyecto, para que ustedes puedan hacer la inversión que plantean en el proyecto, tanto en capital de trabajo, como en el activo fijo, o en herramientas, etc. Así que, felicitaciones por dar este paso. Es muy importante el rol de ustedes como emprendedores. Es muy diferente una... Salud necesita muchos emprendedores, muchos, muchos como ustedes. Es muy diferente el presente y el futuro de una provincia, o de una comunidad, con y sin emprendedores. El emprendedor es el que luego de cubrir el trabajo familiar, comienza a generar trabajo, puestos de trabajo. Seguramente ya algunos de ustedes ya lo están generando, o lo van a generar con este próximo paso que van a dar. Así que, felicitaciones. Hay que seguir persiguiendo los sueños, como lo tienen cada uno de ustedes, y perseverar, y perseverar.